Dentro de tu esfera de poder, ¿qué has hecho al respecto para el caso de Esteban Rosado? Que hasta la fecha no sabemos absolutamente nada. ¿Qué pasó con un secuestro? Hay muchas versiones, pero dentro de tu ámbito de diputado. Te contesto. Obviamente no puedo informarles muchos datos. Lo que he hecho, solamente si tengan una confianza de algo, de que cruzado de brazos no estoy. Quisiera yo compartirles muchas cosas que no puedo en este momento, pero habrá de tener su momento preciso. El día que demos a conocer lo que hasta en este momento se está haciendo. Pero prefiero que se quede ahí el sigilo que exige el mismo caso. Pero lo único que sí les puedo decir es que en muy pocos días habrá alguna noticia. ¿Positivas o negativas? Yo le he manifestado allá en México que tengo secuestrado a mi amigo Esteban Rosado, mi colaborador personal. A una prima mía la mataron hace un mes, secuestrada también. A un sobrino de mi hermano lo secuestraron hace dos meses. Mataron a uno de mis primos, el de Cristiano Carranza, Adán Valderraba Navador. Mataron a José Tolentino, un extraordinario amigo también, compañero de campaña. Y les platico nomás del entorno a mí, imagínense todo lo que pasa. Entonces, creo que atravesamos la peor historia en cuanto a inseguridad.